El piloto de Superbikes, Nicky Aiden, ha muerto en el hospital Bufalini de Cesena, donde fue ingresado hace cinco días tras ser atropellado por un coche mientras se entrenaban en bicicleta, según informan medios italianos, a partir de un comunicado del propio hospital. El excampeón del mundo de MotoGP sufrió un politraumatismo craneal y torácico al impactar con el vehículo y que lo mantuvo ingresado en estado crítico durante cinco días. Aiden, de 35 años, competía en Superbikes después de una gran carrera profesional en MotoGP, donde ganó el Mundial en 2016. Fue un piloto muy carismático, logró tres victorias y 28 podios en MotoGP.